Bueno, hoy se presenta a Sociedad el Foro de Concejales de la Unión Cívica Radical de la Región Capital, que está integrada por los distritos de La Plata, Berizzo, Ensenada, Punta Indio, Magdalena y Bransen. Todos los concejales del radicalismo nos hemos juntado para pensar políticas públicas que impacten en la totalidad de la región. Pero fundamentalmente nos une un poco el espanto, por decirlo de alguna forma, ante el desgobierno provincial y el respaldo a ese de gobierno de los gobiernos municipales peronistas que no están dando respuesta a esta tendencia que tiene el gobernador Scioli, muy preocupado por su campaña presidencial para el 2015, gastando mucha plata en publicidad, etcétera, etcétera. Y la verdad que en la región capital, como casi toda la totalidad de la provincia de Buenos Aires, estamos con algunos problemas que nos obligan a sentarnos a todos los radicales que representamos a los vecinos para tratar de encontrar respuestas, de implementar políticas públicas que se adecúen al momento que estamos viviendo. ¿Cuáles son los puntos que más le preocupan hoy por hoy? Hay muchas protestas sobre infraestructura en la provincia. Sí, bueno, ni hablar. Un tema central. Vos fíjate lo que son las escuelas, fíjate lo que son los hospitales públicos. Y tenemos que ver casi como un gesto obsceno del gobernador con una publicidad donde nos dice que los hospitales públicos en la provincia de Buenos Aires son como los mejores hoteles cinco estrellas del mundo. Y hemos vivido en la ciudad de La Plata, por ejemplo, la semana pasada, la suspensión en el hospital de niños de la ciudad, las operaciones por falta de calefacción en el quirófano, digamos. Esto es algo que ya roza la obscenidad, ¿no es cierto? Entonces, temas centrales, el tratamiento de los residuos y su disposición final, es un tema que involucra a todos los distritos de la región. El transporte público, la carga, los caminos, los caminos rurales, la vinculación del impacto que tienen políticas provinciales en cada uno de los municipios, son muchísimos los temas, diría todos los temas y cada uno los temas. Y el tema central es la seguridad. Hoy, ni hablar de la ciudad de La Plata, pero me contaban con religionarios amigos, distritos vecinos como Punta Indio, Bransen, con otra idiosincrasia, con otra cultura, están viviendo niveles de inseguridad nunca visto en la provincia de Buenos Aires. Es el tema muy preocupante, ¿no?